Ella es la que le gusta salir a bailar Le gusta salir de noche con amigas Y siempre se va para un motel Porque ahí es ella donde descansa bien Es que tú me tienes todo loco por ti Y ahora no pienso solamente en ti Es que tú me tienes todo loco por ti Y ahora no pienso solamente en ti Es que tú me tienes todo loco por ti Desde aquella noche que te conocí Bailando a la discoteca, bailando para mí Con esos movimientos asesores yo te conocí Señorita se ve tan hermosa que quisiera enamorarla Y quiero tenerla tendida en mi cama Y darte castigo a mi manera porque no eres santa Y también sé que eso a ti te encanta Y cero estudios Yo soy Opelo Music Es que tú me tienes todo loco por ti Y ahora no pienso solamente en ti La manera en que te desnudas altera mis sentidos Cuando te tengo en mi cama Quiero tenerte así cada mañana Me gusta tu piel y como despiertas al ver Sorriéndome a la cara Recordando aquella noche cuando te tenía en persona Las cositas que te hacía Me recuerda la manera en que tú me decías Que eres único Como te lo hacía Cuando poco a poco yo te comía Yo soy Opelo Music El chamaco de reggaetón Otra vez cantándole al amor Ella es la que le gusta salir a bailar Le gusta salir de noche con amigas Y siempre se va para un motel Porque ahí es ella donde descansa bien Es que tú me tienes todo loco por ti Y ahora no pienso solamente en ti Es que tú me tienes todo loco por ti Y ahora no pienso solamente en ti M.Y.N. Studios con Michael Natis Alegant Silvestre No te No te No te Gracias por ver el video.